La reflexión de hoy se encuentra en 1 Pedro 4 del 4 del 5 A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sabías que Jesús siempre rendía cuenta a su Padre? Aunque era el Hijo de Dios, siempre se dejó llevar por los designios de su Padre y rendía cuentas de todo cuanto hacía. Para ilustrar esto, el apóstol Pablo usó una frase en Romanos 15.3, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. En todas circunstancias, Jesús siempre buscaba la aprobación divina y se dejaba guiar por la instrucción del Espíritu Santo. Las palabras clave de su vida eran, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según así oigo, así jugo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es preciso que reconozcamos que Jesús hacía todas estas cosas porque, aunque era Dios, rendía cuenta de todo cuanto realizaba para demostrar una filosofía de vida que desea que adopte cada hijo e hija de Dios. Además, Dios quiere que entendamos que no solamente hemos de rendir cuenta ante Dios, sino también ante nuestros semejantes. En algunos versículos, que algunos prefieren evitar, encontramos que la Biblia es muy directa cuando habla de rendir cuentas. Jesús nos recuerda que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12.36 Cuando aceptes verdaderamente este concepto de rendir cuentas, algo cambiará, tú cambiarás. Hacer de esto parte de nuestra filosofía de vida cambiará muchísimo la forma en que vivimos. Si verdaderamente creemos que hay un Dios que observa nuestras acciones y ante el cual un día, no muy lejano, tendremos que rendir cuentas, debemos en una mente cambiar nuestra conducta, nuestra actitud y nuestras palabras. El creer que toda la Escritura es inspirada divinamente nos exhorta a tomar en serio los versículos que nos recuerdan que hay un Dios que observa cada cosa que hacen sus hijos. Sin embargo, lo cierto es que a muchos de los hijos de Dios no les gusta aceptar esto y que esto es una realidad. Quizás quisiéramos que este tipo de versículos no estuvieran en la Biblia, pero la aceptación de que es así forma parte de nuestra vida. Rendir cuentas era una de las maneras que Jesús obtenía gozo. Me pregunto si hemos aprendido el gozo de agradar a Dios en todo cuanto hacemos. Quiera Dios que nosotros sus hijos vivamos hoy una vida que traiga gozo al corazón y gozo a nuestro Padre Celestial al vernos rendirle cuenta día a día de lo que hacemos.